Hoy específicamente estamos preparando, como ustedes pueden ver, paquetes de alimentos que vamos a llevar a las comunidades a donde aún no ha llegado por diferentes razones la alimentación. Vamos a llevarlas por tierra a donde podemos llegar y estamos esperando que el tiempo cambie para mandar el helicóptero donde todavía la alimentación no ha podido llegar porque son comunidades aisladas. Esperamos hacerlo esto hoy y seguirlo haciendo durante todos los días que sean necesarios para que sean necesarios para que sean necesarios.